Y volvemos a Ucrania con más información y esta vez fueron detenidos dos personas rusas del servicio federal de dicho país porque querían derribar una antena DTV en Kiev y además una central térmica. Ucrania ha detenido a dos agentes del servicio federal de seguridad ruso que preparaban ataques con misiles contra la torre de televisión en Kiev y unidades también del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, así como contra infraestructuras también energéticas en la capital ucraniana. El Servicio de Seguridad de Ucrania informó en un comunicado de que los agentes rusos centraban su atención en las unidades del ejército que protegen al Estado Mayor en Información sobre las Fuerzas de Defensa en la región de Poltova, así como la torre también de televisión de Kiev y esta central térmica que te comentaba. Los atacantes intentaron identificar las ubicaciones por primera vez de las bases de las tropas ucranianas y luego enviaron las coordenadas apropiadas a los ocupantes para ajustar los ataques aéreos, así lo señalaban. Para recopilar información de inteligencia también lo hacían de forma encubierta. Uno de los rusos consiguió un trabajo como transportista, en este caso, en una empresa de Odessa que suministra alimentos a unidades de las Fuerzas de Defensa. De esta forma fue como pudo meterse para intentar su objetivo. Otro de los arrastrados también estaba recopilando información sobre el Estado Técnico de la Torre de Televisión de Kiev después del bombardeo de la misma en marzo de 2022. ¡Suscríbete al canal!